El senador republicano Marco Rubio tiene un gran premio de consuelo. Él dará uno de los discursos principales en la convención republicana de esta semana en Tampa y además tendrá el honor de presentar al virtual candidato presidencial republicano, Mirropny. La gran pregunta es si Rubio se dirigirá a los votantes latinos y a los votantes inmigrantes y les pedirá su apoyo al candidato a la presidencia republicana. Como sabemos, Mirropny ha rechazado la reforma migratoria integral, rechaza la noción del DREAM Act y ha dicho que revocará la acción diferida del presidente Obama que da alivio migratorio a jóvenes inmigrantes indocumentados. Queda por ver cómo el senador Rubio defenderá estas posiciones de Rubny que son adversas a los intereses de la comunidad hispana como lo hemos visto en varias encuestas. Aunque Rubny insiste en decir que la economía es el punto más importante para todos los votantes, incluyendo los hispanos, sabemos que la inmigración es el segundo punto más importante y además también sabemos que es muy difícil votar por un candidato que ha demostrado gran hostilidad frente a la comunidad inmigrante y a la comunidad hispana. ¡Gracias!